Inaugurando una obra tan importante como es la unión de la Ruta 1 con la Colonia 10 de Julio, pasando por dos colonias más, vinculando más de 100 productores, tamberos sobre todo, vinculando también una zona muy productiva. Y ahora también acá en Colonia San Pedro, inaugurando esta obra tan ansiada, tan esperada, como es el acceso a un pueblo tan importante que seguramente después de esto va a crecer y va a generar mucho progreso. Que los productores entendieran que allí donde se les pedía una contribución era porque iba a haber una obra que se construía. Bueno, eso se logró, se consiguió y por supuesto esto dio paso a que en la obra siguiente que se hizo en este departamento, que 10 de Julio, Monier y dos hermanos, se juntaran muy rápidamente las firmas porque funciona por contagio. Una vez que ven los productores que la realidad ocurre, que las obras se ejecutan y que recién las empiezan a pagar cuando la obra está terminada, eso toma confianza y por eso fue tan simple juntar las firmas y avanzar con la obra de Monier. Tenemos en cuenta que hoy en San Justo se están inaugurando 35 kilómetros de nuevas rutas, o sea, es más del 10% de las rutas que se están ejecutando en este sistema. En toda la provincia, más de 700 productores son los beneficiados y una zona superior a las 50.000 hectáreas. Hay más de 150 proyectos, lo puede decir Martín Gutiérrez como presidente de Vialidad, que estamos estudiando, obviamente, que el Fondo de Desarrollo del Recuario es un fondo que se compone por el 70% que va del aporte del impuesto inmobiliario rural que todos los años el productor tiene que aportar. De lo que paga por el impuesto inmobiliario rural, el 70% está destinado a ese fondo de financiamiento. Obviamente, como dice el gobernador, hay más de 300 kilómetros ya en ejecución y muchos ya en ejecución. Por lo tanto, nosotros lo que estimamos es cuando existe la voluntad, lo que hacemos es tratar de hacer los proyectos, buscar los consensos y una vez que esté legitimado eso, poner en orden de prioridades. Obviamente, esto es una política pública de Estado que vino para quedarse porque está respaldado por una ley. Precisamente este año la legislatura de Córdoba lo prorrogó por 5 años más, con lo cual vamos a poder seguir construyendo y ejecutando obras en la red secundaria y terciaria. Si hay voluntad de los productores, este programa llegó para quedarse y eventualmente se podrán ejecutar todas las obras que están en carpeta.